Andrés Y cuando la vio pasar es más grande mi sufrir Y porque no viene a mí al fondo de mi alma Ay cuando la vio pasar es más grande mi sufrir Porque ya no llega a mí al fondo de mi alma Y tú dices por la calle que me vas a hacer sufrir Y que solo para ti en verdad no valgo nada Y le dijiste a una amiga que te ibas pa' Medellín A durar tu largo tiempo o tal vez no regresaba Y si te vas, si te vas, hombre déjame tu amor Y si te vas, si te vas, hombre déjame tu amor Solo no puedo quedar en la vida Me mata ese mal de amor Solo no puedo quedar en la vida Me mata ese mal de amor Compate, volando rincón Y el que trabaja con honestidad Venga, pibre Y en Vallecupán El popular Tito Gornalquera Y tú me celas a mí No siendo mi mujer Y dices que esa joven es la madre de mis hijos Y tú me celas a mí No siendo mi mujer Y dices que esa joven es la madre de mis hijos Y dices por la calle a tu mejor amigo Que vas a coger camino pa' más nunca volver Que no te importa nada que me muera sufrido Y que me vean llorando Solo por tu querer Y si te vas, si te vas, hombre déjame tu amor Y si te vas, si te vas, hombre déjame tu amor Solo no puedo quedar en la vida Me mata ese mal de amor Solo no puedo quedar en la vida Me mata ese mal de amor Y con mucho cariño Para Álvaro Río Y Matilde Nava ¡Mach Лоa! Y a uno a mi Y a uno a mi ¡Ahora o hay que ha acentado! ¡Chao cha pouvoir combination amada Y a una flea Y a una flea Y a una flea Y al mañar Y a una flea Y a una flea Y a una flea Y a una flea Y a una flea